La secuela Joker, Folia de Ux, ha desatado una fuerte polémica debido a su enfoque drásticamente diferente en comparación con la primera entrega. Si bien la película original fue elogiada por su representación de la alienación social y los problemas mentales, la secuela ha sido criticada por alejarse de ese tono. Muchos seguidores de Joker consideran que esta película es un castigo para los fans, sobre todo por su naturaleza musical y la inclusión de Lady Gaga, lo que ha generado confusión sobre el propósito de la historia. La trama parece destruir al personaje de Arthur Flack, en lugar de desarrollar su ascenso como el villano clásico de los cómics, lo que ha molestado a quienes esperaban una continuación fiel a la esencia original del personaje. Esta controversia ha dividido tanto a la crítica como a la audiencia, que esperaba más continuidad con la primera película. ¿Ya viste la película? ¿Cuál es tu opinión? 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 ¿Cuál es tu